El gobierno de nuestro país firmó un acuerdo con la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, según informa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Expertos en la administración van a visitar México el mes de agosto para dar asistencia técnica y revisar los avances y con esto revertir la sanción. A finales de mayo la FAA colocó a México en categoría 2, el nivel más bajo tras una evaluación del cumplimiento o más bien dicho incumplimiento de normas internacionales de seguridad. Y lo que se estará tratando pronto es de hacer que se regrese a la categoría que tendría que tener México de salida.